Bueno, de este no sé hacerlo yo, dice, calcula las coordenadas de un pentágono regular A ver, ¿qué es un pentágono? Un pentágono enciclado regular Dice que tiene su centro en origen y uno de sus vértices tiene un poco ordenada 0,1 Un vértice está aquí Dice, escribe el número complejo en forma polar que corresponde a cada vértice y después pasa a forma binomita Vamos a ver, este es el 0,1, ¿no? ¿Cómo sería en forma polar? ¿Cómo sería en forma polar? Sería 1,90, ¿no? Yo no Sí, correcto ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ángulo que dibuja es el de los enterrados ¡Qué alegría! Yo me he presentado ¿Estás el pentágono? Ya está, deja el chico cerrar Sexy, ¿no? Yo sé, ¿no? Yo no lo sé Para que esté en el centro Pero es lo que tiene que estar en el centro El compás, prueba El centro, el centro del pentágono Centro geométrico Claro Claro, pero ¿cómo se calculó el centro geométrico? Dice que no, el pentágono regular Centrado en la leyenda coordenada Por pitador Por pitador Por pitador Ya, por pitador Sí Habla, vale Sacular, Artur Si ya Se regla ¿Aquí la mandas de ejercicio? Amor Sí, está amor Se supone Que si es el centro Se supone que tiene que ir a la misma distancia Desde el punto más alto hasta la base ¿No? Yo hago yo, Quiro ¿Eh? ¿Cómo no? Si está en el centro geométrico Se supone que aquí ir a la misma distancia Desde el punto más alto hasta la base ¿No? Creo yo Pero no va a estar Aquí en medio No Va a estar aquí Algo tendré que calcular Ah, ya está Ay, qué tonto Vamos a ver Lo que tengo que hacer es girar este punto ¿Cuántos grados hay aquí? Un momento Sí, 90 ¿72 grados? No Sí ¿Y dos grados no serían el resto? ¿Cómo el resto? No, el 10 No, es decir, si fueran cuadrados sí Pero en un pentágono Cada uno de estos mide 72 grados ¿Cuándo sería? Entonces, si este es 1,90 ¿Cuántos grados no serían el resto? Me voy a hacer ver Claro A mí te he procesado con el MESA y yo encendí Te echan del ministerio. Del ministerio, me he hecho algo. Del ministerio, no del ministerio. Entonces, del centro. Yo digo que está aquí. Si te digo la masa de la disolución, ¿no? Maza completa para que uno ve completo. Yo no sé hacerlo. Yo lo tengo que mirar tranquilamente. Pero lo dejaré de internet y lo haré. Y lo subiré. Pero vamos a ver. Si uno de los vectores es 1,90 es i, pues entonces a partir de i del ángulo 1,90 tienes que ir sumándole 72 grados, ¿no? Vale, le sumo 72. Hasta que comprendas la circunferencia. Le sumo 72. Y me da 1,162, ¿no? Sí o no. que sería esto. No, por arriba. Sería por aquí. 1,172. ¿Esto cuánto vale 10? Son 234. Son 234. No, no. 90 más 72. 90 más 72. 100. ¿Qué sentido? 162. 162 más 72. 234. Este sería 234. 234 más 32. ¿Cuánto? 306. 306. 306 no hace 72. 306 no hace 72. 306 no hace 72. Es dieciocho Fue 388 Es de 388 Vale, entonces con dieciocho Pues ya está, esos puntos son Dice que lo pasa a binómica y ya está Qué tontería, ¿eh? No No tiene ejercicio Te digo por qué No tiene ejercicio